La región Junín ha reportado un promedio de 500 viviendas afectadas, 3 muertos y 3 desaparecidos a consecuencia de las lluvias intensas. Así lo reportó el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Vázquez. Yo estimo que son más de 500 viviendas que han sido afectadas, ojo, afectadas durante estos últimos meses, ya que se tienen reportes en toda la región Junín, desde Selva Central hasta todo lo que es la zona Alto Andina y el Valle del Mantaro, tenemos continuas emergencias y estamos atendiendo todas las emergencias desde el Gobierno Regional de Junín, pero a solicitud del alcalde distrital. Entre las víctimas fatales se encuentran los 3 muertos en el distrito de Mazamari y Satipo. En esta zona se logró recuperar los cuerpos con maquinaria y aún se buscan a los 3 desaparecidos de Pariahuanca. Tenemos víctimas en Mazamari, donde hubieron fallecidos producto de un gran deslizamiento que hubo en la provincia de Satipo, donde también llevamos una excavadora 320 para ayudar a encontrar a los cuerpos y tenemos estos 3 desaparecidos en el distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo, donde también estamos trabajando con el ejército peruano para ubicar a estas personas que en este momento se encuentran desaparecidas. Asimismo, el subgerente informó que en lo que va de emergencia, solo un promedio de 20 alcaldes han solicitado requerimiento de maquinarias y ayuda humanitaria, teniendo así excavadoras trabajando en Pico Mayo, Guasahuasi, Mito, Saño y Pampa Hermosa, entre otros. Además de trabajos para evitar el esplome de 5 puentes del río Cunas. En este momento contamos con más de 20 intervenciones que estamos haciendo a lo largo de estos últimos meses. Tenemos maquinaria desplazada en Guasahuasi, en Tarma, una excavadora 220. Tenemos desplazando en este momento la excavadora 350 en el distrito de Pico Mayo. Vamos a desplazar maquinaria en el distrito de Mito, donde ya hemos culminado las actividades en el distrito de Mito. Estamos desplazando maquinaria para lo que es el sector de Pampa Hermosa, una excavadora 330, que estamos llevando desde la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Tenemos una retroexcavadora que está trabajando en el distrito de Saño, en este momento, y vamos a continuar con el desplazamiento de maquinaria a solicitud de los alcaldes. A nivel regional también se está trabajando con las direcciones de transporte que brindan maquinaria, agricultura, que está empadronando a los agricultores, tanto con sus agencias y salud, con un grupo de brigadistas. Se ha dispuesto que el director, a través de las agencias agrarias, hagan la evaluación inmediata cuando ocurran las emergencias. Son a través de las agencias agrarias que se está haciendo la evaluación para que puedan acceder al seguro agrario o, de ser el caso, a bonos foliares, dependiendo de esta evaluación. En el caso de lo que es la Dirección Regional de Salud, contamos con personal, con brigadistas desplegados en toda la región Junín que están atentos a un solo llamado de haber o de ocurrir accidentes o se tengan heridos. Además, pide a los alcaldes priorizar el uso de maquinaria para atender las emergencias por las lluvias, empadronar a los afectados y, de ser el caso, pedir apoyo a sus provincias, a la región, que los apoyarán con los recursos disponibles. Y el Ministerio de Vivienda realizó la visita a la región para evaluar los daños. El programa Nuestras Ciudades, en este caso, atiende a cuatro regiones, Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali. En estos momentos, el programa está atendiendo emergencias en Junín, Pasco y Huánuco, justamente por las intensas precipitaciones que se vienen dando en toda la región centro. Esto de manera articulada entre los gobiernos regionales y también municipios locales, distritales, que solicitan y requieren la atención con maquinaria para poder hacer la descolmatación de los ríos.